Visita número 270 de la sexta gira Yo Soñé lo hicimos realidad. Venimos del casco urbano y nos dirigimos hacia el sector de la ferrería, la vía que va hacia San Cayetano. Aquí pudimos intervenir con nuevas tecnologías, con químicos acelerantes además que permiten mayor calidad y resistencia en este sistema de pavimento flexible. Pues 800 metros muy importantes que garantizan mayor transitabilidad, como ya lo dije. Pero también vamos a trabajar el sector del Madrigal, el Torito y la entrada del municipio, casi desde el barrio La Palmita hacia la bomba de gasolina que es la Abrío. Allí vamos a hacer un arreglo que siempre hemos manifestado interés de poderlo desarrollar. 2 mil millones de pesos en un convenio que firmamos con el municipio y que nos va a permitir garantizar casi 2 kilómetros de intervención de vías urbanas. Entonces, alcalde, gobernador, los Pachunos soñamos el arreglo de la vía de la ferrería, la entrada al pueblo, la salida del municipio. Todos estos recursos lo hemos sabido aprovechar. Son nuevas tecnologías, como usted lo dice, que nos permiten, con menos recursos, hacer mayor cantidad de metros lineales en vía. Cambio la cara, Nancy, especificaciones técnicas. Por favor, nosotros que carecemos de estos conceptos, ¿por qué no nos ayudas para que la gente entienda y conozca esta especificación? Sí, gobernador, esta es una estrategia que buscamos para atender las vías urbanas y como el alcalde lo manifiesta, para que haya más rendimiento. Utilizamos un estabilizante químico, utilizamos alfalto natural, que es alfaltita, y lo cubrimos con una carpeta que es MDC19, que es esta carpeta que ya está para garantizar durabilidad del pavimento. Este es un pavimento que tiene una vía de un sistema de 10 años. Muy bien, entonces no se diga más. Rona lo soñó, Nancy lo soñó, Miguel lo soñó, Roberto lo soñó, Antonio lo soñó, Ledesma lo soñó, Murillo lo soñó, Bello lo soñó, todos lo soñaron y... ¡Lo hicimos realidad! ¡Y! ¡Lo hicimos realidad! ¡Y! ¡Lo hicimos realidad! Bueno, mil gracias a todos por... Yo soñé, lo hicimos realidad. ¡Gracias!